Esta semana en Creative Talks Podcast, Nancy Salazar. ¿Habías escuchado tú acerca del criptoarte? Si eres un no iniciado o una no iniciada en este tema, para mí está excelente, pues mi propósito de esta publicación es ofrecerte una introducción rápida y fácil acerca de este concepto. Así que ahí te va. Efraín Mendicuti. Y no vienen otros cambios que son mucho más complejos también en temas laborales, en temas de cómo nos integramos como personas y como profesionales con la inteligencia artificial, cómo nos integramos como personas y como profesionales con toda la automatización que se está dando y que viene cada vez más fuerte. Pero la realidad de las cosas, amigo, es que poco a poco, si de manera creativa y de forma humana los docentes no se empiezan a actualizar para hacer sus clases mucho más relevantes e interactivas y que enganchen mejor, pues es una labor que pudiera ser fácilmente reemplazada por inteligencia artificial y por contenidos pregrabados. Seguimos de alguna manera siendo un poco presos de ese esquema de la revolución industrial, de la línea de ensamble donde te dicen exactamente paso uno, paso dos, paso tres y lo que tienes que hacer. Y hoy la realidad es que en esta era tenemos una libertad mucho mayor para poder crear, para poder innovar, para poder pensar por nosotros mismos y hacer otras cosas. Y hablamos de biomimética. Y la idea era describir con esta palabra la transferencia de ideas de la biología a la tecnología, la imitación de diseños o procesos biológicos naturales en ingeniería o invención. Bios significa vida, mimetismo significa emulación. Así que es un enfoque tremendamente interesante ahora que estás tratando de decir, pero ¿y por qué están hablando de biomimética a ellos? Porque tiene que ver todo con innovación y creatividad, Fer. Creative Talks Podcast Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Bienvenidos a las Creative Talks Podcast Yo soy John Black Y los saludo en este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, futuro y negocios Y como cada edición le doy la bienvenida a Fernanda Rocha ¿Cómo estás, Fer? Hola a todos, todas, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar como cada semana en este espacio y coincidir con ustedes Así que arranquemos Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana Yo no sé ustedes cómo la están pasando Pero la verdad es que yo ya estaba al borde de la locura Mi mente es una máquina extraña Que conforme más va pasando el tiempo Pues más voy entendiendo y aceptando Pero aún así a veces me cuesta trabajo lidiar con ella Y con todo este tema del encierro Y las cosas que de pronto en la noche como que comienzas a pensar de existenciales Existenciales y entre tanto ruido con el que tenemos que lidiar Tantas pantallas, tantas horas, etcétera Llegó un momento en el que dijimos Tenemos que hacer algo Platicamos con dos grandes amigos Luis e Ime y les mandamos un abrazo Y fue como una catarsis en muchos aspectos Pero al mismo tiempo también como esta idea de hacerte cargo de ti mismo De decir, oye, no puedes estar así Todo preocupado todo el tiempo Ni angustiado de la información a la que tienes acceso, etcétera ¿Por qué no buscan algo que les permita este desahogo? Y de repente se nos ocurrió una idea que parece obvia Pero que a veces olvidamos Y fue, ¿por qué no vamos y damos una caminata al bosque? Y creo que fue la mejor idea que hemos tenido en mucho tiempo O sea, el estar en contacto con la naturaleza Pero realmente estar en contacto Y no solo como hacerlo quizás sin conciencia Yo recuerdo otras veces que he estado en este tipo de lugares En donde a lo mejor solo era como por diversión O porque sí, ¿no? Para pasarla bien Pero esta vez fue totalmente distinto La caminata en el bosque no solo le puso paz a mi cabeza Y ahora estoy hablando por mí Yo creo que John tendrá sus propias impresiones Pero esto me hizo recordar un concepto Que ya había leído y que ya había olvidado Que es el tema de la biomimética ¿Qué es la biomimética? Bueno, vamos a pensar en una cosa Los seres humanos siempre hemos buscado inspiración en la naturaleza Para resolver nuestros problemas Y uno de los primeros ejemplos de biomimética Fue el estudio de las aves que hizo Leonardo da Vinci Cuando creó esta idea de la máquina voladora ¿No? Él fue un observador entusiasma de la anatomía Y el vuelo de las aves E hizo muchísimas notas Y dejó un montón de sketches, bocetos Sobre estas observaciones que él tenía Y sobre su idea de hacer al hombre volar ¿No? Más tarde los hermanos Wright Fueron quienes finalmente pudieron crear El primer avión en 1903 Y también se inspiraron para este avión En sus observaciones de las palomas en vuelo Entonces cuando empiezas a analizar este tema Te das cuenta que incluso hay personas Que dicen que esta idea de la biomimética Que ahorita voy a terminar por definirla Data desde el año 3000 antes de Cristo O sea, y se pone de ejemplo el tema de la seda Que se cree o se dice Que es uno de los primeros ejemplos de biomimética Que vimos en la historia de la humanidad Ya que el uso de este material se remonta Pues a hace muchos años Y lo convirtió en uno de los primeros tejidos Inventados por los seres humanos Inspirados, ¿no? En estos animales Que en ese momento supongo Que eran algo extraño, ¿no? Empezaron a entender cómo funcionaban Y bueno, pues de ahí podemos citar Un montón de ejemplos Porque creo que todo el tiempo Hemos intentado copiarle a la naturaleza Un poco de inteligencia Ahora bien ¿Quién puso en la mesa O acuñó el término de biomimética? Bueno, pues fue Otto Schmidt Que fue un académico Y un inventor estadounidense Quien dijo Esto se va a llamar así Biomimética Y la idea era Describir con esta palabra La transferencia de ideas De la biología a la tecnología El término biomimética Nace Pero no entró en el diccionario Hasta más tarde en 1974 En el diccionario Webster Y ahí ya se definió Como más en forma Como la imitación De diseños O procesos biológicos naturales En ingeniería O invención Bios Significa vida Mimetismo Significa emulación Así que es un enfoque Tremendamente interesante Ahora que estás tratando De decir Oye, ¿por qué están hablando De biomimética a ellos? Porque tiene que ver todo Con innovación y creatividad Totalmente Creo que el punto de aquí Es que hay algo Que pocas veces Reflexionamos Porque Vivimos tan en el día A día Nos Estamos sobresaturados No solo de información Sino de tantas cosas Que olvidamos Que tenemos Al mejor maestro O maestra del mundo Que es Este planeta Tierra ¿No? Si nos vemos En esa línea de tiempo Digamos que Desde un punto de vista Como microscópico En el sentido De que Llevamos muy poco tiempo Vivos Contra los miles de años Que lleva de evolución Este planeta Pues cuando entendemos Que 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 Pues nuestra existencia Es nada En comparación A toda esta experiencia Que la naturaleza Ha acumulado Pues la verdad Es que deberíamos Ser un poquito más Respetuosos A la fuente original Y humildes En el sentido De Oye Pues ahí está Fuera Las respuestas A muchas cosas Pero Pero hay una cosa Importante Que hemos crecido Como para Satisfacer El afuera Es decir Lo que van a pensar Las personas Lo que van a pensar Tu familia Etcétera Pero no hemos llegado Al afuera Afuera Es decir A la naturaleza A donde A donde están ahí Las respuestas De muchas cosas Que a veces tú A lo mejor ya la tienes En la punta De la lengua De la cabeza Esta idea Pero no logras Conectar Y que solo Admirando Y observando La naturaleza Puedes llegar A conectar Esos cables Y yo quiero aportar Algo a justamente A esa visión Y respeto Mira ve esta foto Fer Aproximadamente En esta línea Del tiempo Hay 8.5 millones De especies Que vivimos En este planeta En esta nave 8.5 millones De especies Ok De las cuales Hemos creado Soluciones Que nos han Permitido Prosperar En este planeta Seguimos vivos Seguimos coexistiendo Pero curiosamente Si analizamos La línea De tiempo De todo Desde el primer Organismo Hasta el día De hoy El 99% De los organismos Que han vivido En este planeta Ahora están Extintos ¿Ves el dato? O sea Lo que tenemos Ahora Estos 8.5 millones De especies Representan Solo Al 1% De todos Los organismos Que han pisado Este planeta Este hecho Alucinante Nos recuerda Lo fácil Que es Fallar Y lo importante Que es La evolución De cada experimento De vida Que ha tenido Este planeta Es decir Este planeta Para tener La vida Que tiene Hoy Ha fallado En el 99% De todos Los experimentos Para tener El mundo Que tenemos Hoy De tal manera Que los organismos Las plantas Los animales Todo lo que rodea A este planeta Ha sido Un largo proceso De innovación Constante De tal manera Fer Que nuestro maestro De innovación Más importante Es la naturaleza Es la Gaia Si Y esto me emociona Yo sé que suena Muy romántico Pero les voy a contar Algo que Tiene continuidad Con esta historia Que estamos Narrando Una vez que Otto Schmidt Dice Oigan Hay que copiarle A la naturaleza Porque prácticamente Y en síntesis Fue lo que Lo que dijo Llegó otra Otra persona Otra autora Que Que Hizo que se Popularizara El concepto Y es que esto Esto pasa muy seguido ¿No? O sea Esto En En 1974 Se pone Este Concepto En En el Diccionario Webster Y no es Hasta 1995 97 Que Otra Científica Y también Autora De un libro Que Si pueden Dénselo Que se llama Biomimética Innovación Inspirada En la naturaleza De Janine ¿No? Ajá Janine Vinius Fue cuando Entonces De nuevo La gente Como que Recobró eso Y de Ah Si es cierto Tenemos la Biomimética ¿No? Bueno No fue así Lo estoy simplificando Pero el punto Es que Pasaron Años A partir De que Alguien Acuñó El término Hasta que Alguien Lo puso Otra vez Y lo puso Digamos Que de moda En el buen Sentido De la palabra Y lo que Me encanta Es que Ella Profundizó Mucho Más En el tema De la Sostenibilidad O sea Ella Sugiere En el libro Que miremos A la naturaleza Como un modelo Como medida Y como mentor Estas tres Estas tres Estas tres Me parecen Brutales Se nos Olvida A nosotros Se nos Olvidó Y yo creo Que a todos Nos ha pasado Que se nos Olvide Y no porque Nosotros Seamos Especiales Simplemente Le estoy Diciendo Desde el punto De vista De personas Estás tan Inmerso En todas Las cosas Que de repente Lo olvidas Aunque está Fuera Lo olvidas Y cuando Recuerdo Esto del libro De modelo Medida Y mentor Creo que no puede Estar más Hacen lo cierto Creo que Janine Tiene Pues toda Esta concepción De lo De lo que está En la naturaleza Desde las cosas Por ejemplo Les voy a poner Como ejemplos Muy aterrizados Ella Ella dice Que las Las telarañas Que crean Las arañas Si no Si no se echaran A perder Si el material Tuviera Una tasa De descomposición Muy larga Serían tan fuertes Como el Kevlar Utilizado En los chalecos Antibalas O sea Es esta cosa Que dices ¿Cómo crees Que esto va a ser Tan fuerte Que eso? Y es Cuando lo ves De cerca Cuando sales Al bosque A dar una caminata Te acuerdas De eso Y dices Es verdad Es verdad Y además En algún momento Creo que Luis Armando De hecho tiene un podcast En Conectando Puntos Donde habla de Lo importante Que es para una araña Tejer Todo lo que La araña Hace Para poder Capturar su comida Y va haciendo Experimentos A lo largo Del tiempo Yo creo que En esencia Janine Nos pone A través De su libro A preguntarnos Una pregunta Muy puntual En lugar de Preguntarnos ¿Cómo podríamos Nosotros? Pasará a preguntarnos ¿Cómo podría La naturaleza? Y eso está interesante Porque muchas De las respuestas A los grandes problemas De innovación Que tenemos hoy La naturaleza Ha venido pensándolo Por millones de años Y las respuestas Evidentes Las tiene Ahí Publicadas En la naturaleza Es que ¿Qué es eso? La naturaleza Nos lleva Varios millones De años De ventaja ¿No? Más de 4 mil Millones de años Según lo que Tenemos documentado Porque igual Y no es cierto ¿No? Igual y es más Pero Hay algo que me encanta Y hay un biólogo Que se llama Frederick Bester Y él dice Que la naturaleza Es la única compañía Que nunca ha quebrado En más de 4 mil Millones de años Y no solo eso Es la única empresa Que puede presumir De llevar a sus espaldas Todos esos millones De años Realizando innovación Claro Y está impresionante O sea Y la verdad Es que Fer Esta salida al bosque Esta conexión Con los sonidos Con el ambiente Con el diseño ¿No? Del mismo bosque Per se Te das cuenta Que hay una genialidad Atrás Que es indudable Y que es sabia Y que en muchos casos Ni siquiera Logramos entenderla Y del por qué Ocurren las cosas Y los ciclos De la forma En como ocurren Y nosotros De manera artificial Queremos Tener el control De esta bestialidad Increíble Llamada naturaleza Y controlarla Nuestros ciclos Comerciales Productivos Hacia arriba Todo el tiempo Y es Es imposible Tenemos que Ser mucho más Ad hoc Y en este pensamiento Natural De las cosas Totalmente de acuerdo Contigo Aunque también Cabe mencionar Que no solo Hemos sido Los humanos Que ignoran La naturaleza Ha habido personas Afortunadamente Que se han inspirado En la naturaleza Para poner cosas Al servicio De la humanidad Prácticamente Por ejemplo El tren Bala El tren Bala De Japón Está inspirado En el pico Del ave Martín Pescador Para evitar El ruido Que generaba Al salir De los túneles Emulando El frontal Aerodinámico Del ave Chequen O por ejemplo Singapur Singapur Tiene todo Un pensamiento Como Totalmente Sustentable Y hoy se convirtió En la cuarta Más sostenible Del mundo Justamente Cuidando Este equilibrio De diseño Y aprendizaje Que la naturaleza Les da O cosas como De la vida cotidiana Por ejemplo El velcro Si ubican Estas cositas Que se pegan Bueno pues Fue inventado Por un ingeniero En Suiza Y adivinen De donde lo sacó Pues lo sacó De los ganchitos Que hay en una En una planta Que es una especie De cardos Que se pegaban En la ropa Que tenía como Unos ganchitos Y entonces dijo Ay por qué Estos ganchitos No se conectan Con otros ganchitos Y creo el velcro No sé Por ejemplo Los trajes de baño Los trajes de baño La mayoría Los que son Como de estas telas Especiales Lo que hacen Es imitar La piel De un tiburón No sé Se han creado Robots Se han creado Cosas Inspiradas En la naturaleza Y a veces Lo olvidamos O sea Creo que El mensaje De todo esto Que les queremos dar Es Muchas de las Respuestas Que estamos Buscando Ya están ahí Y una de las Respuestas Y esto es algo Que quiero tocar De manera sintética Pero quiero que veas La grandeza Es que Si tú tienes una compañía Y quieres abrazar Este pensamiento Hay tres cualidades Que la naturaleza Hace Que tú puedes implementar Que tú puedes implementar A tu compañía Ahorita mismo Punto número uno Evolve to survive Es evoluciona Para sobrevivir Es como Ve el momento Que estamos viviendo Probablemente Y dada la conversación Que tenemos Todas las compañías Ahora mismo Es ¿Cómo le voy a hacer Ahora después Del COVID? Evolve to survive Aprende del ecosistema Que te rodea Respeta Analiza Incorpora Ese conocimiento Evolve to survive Tema número dos Adapt to changing conditions Adáptate A las condiciones Cambiantes Porque Una cosa es evolucionar Y es como Ok Me volví apto Para esto Pero esto no para Y va a seguir Cambiando Las condiciones No son las mismas Se acabó el momento En donde una sola regla Reinaba 100 años Ahora las condiciones Cambian Ya hemos dicho Muchas veces De estos Contextos Bucas Que vivimos Desde la segunda guerra mundial Y que lo único Que ha venido sucediendo Ahora es Acelerarse Este adapt To changing conditions Es importante Ese es el tema Número dos Tema número tres Be locally Attuned And responsive Puta Que brutalidad Es como Oye A ver Enfócate En tu localidad Que estás haciendo En tu ecosistema Directo Y ser responsivo Responsivo Tiene que ver Con esta capacidad De moverte Hacerte tan grande O pequeño De acuerdo A lo que estás Viviendo En las condiciones Locales Y mucho de eso Por ejemplo Algo que no ha logrado En la industria del cine Es entender esto No está comportándose De forma responsiva Quieren evolucionar Para sobrevivir Pero no están viendo Las condiciones Cambiantes Del tema Y ahora No están siendo Ni siquiera Responsivos Con la localidad Y eso es muy importante Cuarto tema Integra Todos tus procesos Y desarrollo Hacia un crecimiento Sostenible Y el crecimiento Sostenible No tiene que ser Como sostener La curva Hacia adelante Sino que esto Que estás creciendo Se mantenga Como un ecosistema Vivo Que pueda alimentarse A sí mismo No que necesite De recursos externos Para poder Sobrevivir Quinto tema Be resource efficient Material and energy Es decir Sé eficiente Con tus recursos Materiales Y de energía Una flor Y eso me encanta Fer Porque lo dijimos En el podcast pasado Es increíble Como en medio De una roca Donde no están Las condiciones De tierra Ni de agua Sale la vida Y esa planta Le está diciendo Al mundo Te hackee Y es más Soy tan eficiente Con el agua Que me cae Que son unas miserables Gotas Que puedo alimentarme Para seguir vivo Encima de esta roca Inerte Increíble Y la última Use life friendly Chemistry Es decir Sé Totalmente Amigable Con la química De la vida A eso Tiene que ver Con todos los desperdicios Que estamos haciendo Como humanidad Inclusive Esta energía eléctrica Que estamos utilizando Para hacer el podcast No es User friendly Chemistry Y necesitamos Hablar de esto ¿Cómo vamos a producir Nuestra energía? Estas seis cualidades Es lo que le ha permitido A la naturaleza Como principios de vida Sobrevivir millones Y millones de años Para poder entregarnos Esta Esta cosa tan sabia Que hoy nos está compartiendo Y para complementar Esto que dices Justo escribí yo Para Black Creative Intelligence Un artículo Que está totalmente gratuito Sobre Cómo podemos aprender De cualquier cosa Que está en la naturaleza Incluso Por ejemplo Ahora que Estamos viviendo Este contexto De los virus ¿No? Y cuando ustedes Revisan Qué pasa con los virus Y no estoy hablando Específicamente De un virus Tal cual Sino los virus En general Pues prácticamente Los virus Tienen seis Seis pasos O seis Este Puntos En su En su proceso Y el primer paso Es la absorción El segundo Es la penetración El tercero La transcripción El cuarto Es la replicación El quinto Es la integración Y el sexto La liberación Y todo esto Lo hace Para al final Convertirse Y fortalecerse Y transformarse Y hacer esto Que decía John Sobre evolucionar Y una de las Comparaciones Que yo hacía Por ejemplo En la fase De adsorción Y es Ad con D No con B No crean Que lo estoy Diciendo mal En la fase De adsorción Es justamente No quedar Sin móvil O sea El virus No es como Que esté ahí Esperando Sentado De a ver En qué momento Me llega El huésped Ideal No Él sale Y lo busca ¿No? Él sale Y está buscando Y cazando Y analizando Y de repente Es como Ok Encuentra El huésped Ideal Así que El primer paso Que podemos hacer Nosotros Como empresas Y personas Es no quedarnos Inertes En el paso Número dos Que es la La penetración En el caso Del virus ¿Qué es lo que hace? Prácticamente Lo que intenta Es meterse al huésped Probando un sinfín De combinaciones Esto es igual Esto es igual A que tengas Un candado Y lo intentes Abrir Con diferentes Combinaciones ¿Qué quiere decir esto? Que el virus No está esperando La fórmula La fórmula La mágica De dime ¿Cuál es la fórmula Mágica Para entrar al paciente? Intenta Una y otra vez Hasta que encuentra La combinación Correcta No se basa En fórmulas Se basa En hipótesis En error En volverlo A intentar Una y otra vez En el tercer paso Que es la transcripción Esto me encanta Porque es justamente Donde el virus Comparte El virus Deja al descubierto Su material genético No es como que Ay no Que nadie me copie Porque el virus De al lado Ya me está copiando Mi forma de hacerlo No Es como Él comparte Su material genético Y es la forma En la que logra Pues en este caso Contagiar O invadir al huésped Y en la metáfora De los negocios Pues es Entre más compartas Entre menos miedo Tengas a compartir Vas a llegar A más personas Vas a llegar Más lejos De lo que hoy Estás llegando Que este es el caso Por ejemplo De lo que comenta John del cine O sea Las personas Los empresarios Del cine No están saliendo A preguntarle A nadie Más que a ellos mismos Y sus propias voces Que es lo que Podrían hacer Les aseguro Que si hicieran Una convocatoria Donde oigan personas Ayúdanos a pensar Seguro Saldrían Ideas increíbles O sea Bueno Sigamos con el paso El paso Ya me estaba enojando El paso número 4 Paréntesis Va a haber un especial De cine Vamos a hablar Del futuro De cine Cerro paréntesis Ok El 4 es la replicación Una vez que ya logró Compartir Y abrir su información Y dejarla al descubierto Pues no hay otra más Que se empieza a multiplicar Esto es prácticamente Lo que hace Es como que Las otras células Dicen Ah sí Está bien padre Lo que tú traes ¿No? Y entonces Empiezan A transformarse Y eso Si lo vemos En los equipos De trabajo Eso es justo Lo que debería pasar Cuando un líder Acepta Y se vulnerabiliza Que es algo Que nos hace falta O sea Los líderes Hoy están de No Cada vez más ventas Y Se han creado Cosas como De 6 en 3 Lo que vendíamos En 6 meses Ahora hay que venderlo En 3 ¿No? Y es como Oye a ver Espérate Todos estamos pasando En una situación Súper dura No tienes por qué Actuar como Si fueras un robot Y tampoco estoy diciendo Que se desquebrajen Y digan Ay que vamos a hacer Sino que Que sean empáticos Y logren De verdad Multiplicar el propósito Y decirle a las personas Saben que Está duro Está difícil Pero podemos hacer X o Y Cosas Para multiplicarnos Y no me refiero A multiplicarse En términos de ventas Sino Multiplicarse Quiere decir Que justo No una persona O un solo líder Cargue con toda La responsabilidad Sino que Las tareas Pueden ser divididas De tal forma Que entre 10 personas Y dan un martillazo A la pared Es más fácil Derrumbarla A que si solo Una persona Está golpeando Esa pared Brutal Y además Sabes el virus Es como un tipo Blockchain evolutivo Totalmente Porque valida La información Uno con el otro Pero usa esa información Para hacerse Un virus más resistente Que a su vez Comparte la información Con el que sigue Eso es la parte Número 5 Que es la parte De organización El virus No fue a ninguna Escuela de administración Ni negocios Y aún así Nos muestra En el paso 5 Que si recuerdan Como lo enlisté Es la integración Bueno en ese paso Lo que hace es Antes de lanzarse Porque aquí ya se fortaleció Ya aprendió Ya compartió Lo que hace es Organizar a todos Organiza a todos Los pone O sea me imagino Perfecto como un escuadrón Y les dice Exactamente Como lo que va a pasar Que va a ser la liberación Y entonces Eso es magnífico Porque están alineados Casi de manera Sincrónica Como decía John En blockchain Donde uno sabe Lo que el otro La información está Compartida Y no es como que Ay los de merca No saben Lo de finanzas O los de finanzas No saben lo de No Actúan como un solo Elemento Eso me pasó hoy En una junta De una compañía Que vende pastas De dientes global Y que es la más Importante del mundo Así se ven Fer Se ven como un elemento Separado Se ven que esto Es pasajero O sea todavía Un año después Están asegurando Que el mundo Va a cambiar Y que el aprender Habilidades Y el compartir O dejar entrar Información Importante Es algo que ellos Pueden controlar Dicen No, no, no Mira Solo queremos Este pedacito Que creo que nos hace falta Cuando te das cuenta Que el cuerpo Está a punto De volverse Obsoleto Y seco Y por último Tenemos El paso número 6 Que el virus Hace en este proceso En su ciclo de vida Es la liberación Pero ¿Qué pasa aquí? Cuando se libera De la célula huésped ¿No creen que sale Igual que entró? ¿No? Por supuesto que no Él ya atravesó Un proceso En donde tuvo Que lidiar Porque pues obviamente No es como que Nuestro sistema inmune Diga Sí, pásale ¿No? Se enfrenta A muchas complicaciones A muchas batallas De las cuales Tiene que salir Y fortalecerse Y con toda la información Que absorbe Aprende O sea Se va fortaleciendo Y dice Ok, ya no voy a poder Usar estas combinaciones Y es ahí Cuando evoluciona Cuando decimos Que apareció Una nueva cepa Porque el virus Hackeó el sistema De tal forma Que ya encontró La combinación Ya encontró Cómo multiplicarse Ya encontró Cómo Surfear O sortear Estas complicaciones Y entonces Se libera Y ahora es mucho Y ahora es mucho más fuerte De lo que era antes Mucho más resiliente De lo que era antes Y eso Contra lo que nosotros Hacemos Siempre queremos Como Ay bueno Lo que dices ahorita John Ay bueno Ahorita que pase Todo esto que está pasando Ya vamos a volver A ser iguales Y es como No Compórtate como un virus El virus cambia Muta Se transforma Cada vez que infecta Un nuevo huésped Busca una nueva forma De combinación Para salir más fuerte Nunca nunca regresa A su estado original Es que están tan ocupados Moviendo las pirámides Que están construyendo Pero no con ruedas Sino con bloques cuadrados Que cuando les enseñas El círculo No lo ven O sea Están tan ocupados Sino si tenemos mucho trabajo Que no vuelten a ver el círculo Y es desesperante Creo Fer Que con este Con este énfasis Y un pensamiento De innovación Que ya estaba La naturaleza Creo que los negocios Humanos Que ya sabemos muy bien Cómo funciona la administración Hoy necesitamos Hablar de bio ¿No? Acercarnos a la biología Y entender esta simbiosis Entre biología Y negocios Para poder hacer Un replanteamiento Entre lo mejor Que tenemos De esos dos círculos Uno artificial Y otro totalmente natural Y que creo que algo Que nos hace falta pensar Y que une En gran parte A estos dos Es el tema sistémico O sea La naturaleza Actúa de forma sistémica Lo que pasa en Brasil Afecta del otro lado Del mundo Lo que pasa en Australia Si no me creen Recuerden los incendios Que tuvimos O sea Cada cosa que pasa En la naturaleza Está interconectada Y a veces se nos olvida Pensamos en los negocios De no Con que a mí me vaya bien Pues me vale Me vale lo que le pase A los demás Lo que leía Sobre el tema del cine También es lamentable Que la gente diga Ay pues que bueno Que se muera Tal cadena Que se muera Y es Oye no Porque eso De alguna forma Aunque tú no lo creas Aunque tú no lo veas Nos va a terminar Afectando a todos Está totalmente conectado Entonces En resumen Pues el tema De la biomimética Da para muchísimo Más de que hablar Pero creo que En síntesis Es justamente Pues sujetarnos A su origen Etimológico Que es justo Imitar la vida Emular a la vida Emular la naturaleza Entenderla Conectarnos más con ella Y no estoy diciendo Porque sé que no siempre Tenemos la oportunidad De que ya nos Vayamos a vivir Al bosque todos Sino que Que no se nos olvide Y que entendamos Que E insisto Perdón que lo repita Pero que muchas De las respuestas Que estamos buscando Y que estamos ahí Rompiéndonos la cabeza Ya están ahí Solo es Necesario Y creo que es algo Que ahorita No estamos haciendo Es parar un poco Yo veía mucho En diferentes periódicos Noticias Conferencias Y esto Que le llamaban A esto Como la gran pausa Y yo Es que no es cierto O sea Nadie estamos haciendo Una pausa Todos intentamos Seguir con nuestras vidas Y no estoy diciendo Que eso está mal Es como Claro Es parte de nuestra Supervivencia Pero creo que también De vez en cuando Debemos darnos permiso De parar Y decir A ver No Espera Seguramente Hay una forma Distinta De hacer esto Seguramente Hay una forma Mucho más Amigable Sostenible Funcional Para solucionar esto Y creo que tenemos Muchos ejemplos De biomimética De grandes inventos Pero que ahora No solo se debería Quedar en el diseño De objetos Lo que me parece Exquisito Pero que ahora Lo traslademos Al diseño A los negocios Al diseño De los modelos De negocio Al diseño De la integración Y la jerarquización En las compañías En la organización Que ahorita Estamos teniendo Sobre todo Los que tenemos El privilegio De trabajar De manera remota De decir Esto Necesita Funcionar Necesita Funcionar De una manera Integral En la que Tienes que entender Cada uno De los elementos Para poder Saber Cómo moverte O sea No basta Con que el jefe O el líder O como le llames Diga Hay que hacer Las cosas Hay que vender Más Creo que Falta mucho Entender Que cada persona Está viviendo Situaciones Diferentes Y que En manera Que podamos Empatizar Con esos sentimientos Con esas emociones No negarlas Y decir que Todo está bien Vamos a poder Sobresalir Yo les quiero Solo recordar Los dos artículos Que están disponibles En la Black Creative Intelligence La de Y si nos comportamos Como un virus Porque Fer ya habló De eso Pero por favor Necesitan leerlo Y hay un segundo Que está conectado Que se llama Dos grados Que es justamente Los dos grados Celsius Que están separando El estar vivo En este planeta Contra el dejar De existir Como raza humana Está totalmente Conectado Y nos puede pasar En este siglo ¿Te gusta reventar Burbujas de plástico? Sí Esas que vienen En los empaques Y que usamos Para envolver Cosas delicadas Y frágiles A mí me encantan Hagamos el siguiente ejercicio Imagina Que tienes una planilla De 90 bolitas Sin reventar Cada bolita Representa Un año De tu vida Revienta las bolitas Por cada año Que tienes vivo De esa planilla Llamada vida ¿Cuántas bolitas Te quedan? ¿Cuántas bolitas Ya llevas reventadas? ¿En qué las has gastado? ¿Cuánto tiempo Te ha costado Estudiar la carrera Que no querías? Trabajar en el trabajo Que odias Estar con las personas Que no te hacen feliz Hacer las cosas Que no quieres hacer ¿Has considerado Que a partir de los 60 años La vida Hasta donde la conocemos hoy Comienza a ir En un declive Fisiológico y mental? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir solo Pidiendo deseos? Toma agencia De tu vida Diseña el futuro Que realmente quieres vivir Te presentamos Nuestro taller My Future Self Donde te ayudaré A diseñar un plan Para cada uno De esas bolitas Que aún están Por diseñarse Aplicaciones abiertas Ahora mismo En la dirección Blackschool.rocks My Future Self Blackschool ¿Qué pasaría si What if Estás procesando Creative Talks Podcast Fernanda Rocha Tuvimos finalmente Una conversación Con Efraín Mendicuti Mismo que también Fue como una Una visita De ida y vuelta Porque también Nosotros estuvimos En su podcast Y aprovechamos también Para poder agendar Para el nuestro Así que tenemos Una charla Con Efraín Mendicuti Muchísimas gracias John Encantado de estar Con ustedes Sabes que me encanta Platicar contigo Con Fer Y pues aquí Puestísimo Oye Tienes Más de dos décadas En este mundo Eres uno de los Jesuitas Del mundo digital Jesuitas evangélicos De toda esta transformación Que hemos vivido Culturalmente Ahora ya Casi dos décadas Y media Desde que Te convertiste En un usuario Luego te convertiste En un investigador Luego te convertiste En un empresario Y ahora Estás en una Explosión colaborativa Desde las compañías Que representas Y los emprendimientos Que has logrado ¿Cómo has sentido ¿Cómo has sentido En más de estas dos décadas Esta evolución De lo que conocíamos Como el internet Cuando entramos Todos A mediados De los noventas Al internet Que tenemos Hoy Qué buena pregunta Yo creo Lo que te puedo decir Es que Es una Eterna Evolución Esto no para No termina Todos los días Seguimos aprendiendo Todos los días Hay algo nuevo Bueno Ahora mismo Antes de empezar A grabar Te decía Oye Gracias por Mostrarme esta plataforma Y conocer algo nuevo Y me parece que Eso Más allá de la tecnología Y de todos los cambios Que hay Y con las plataformas Y todo el acceso A la tecnología Que hoy tenemos Lo más importante En la evolución Que hemos visto En los últimos No sé Veinte Treinta años Desde que empezó Esto que conocemos Como la red Es La Evolución Ahora en las personas Quiero decir Durante mucho tiempo Estuvimos muy Muy centrados En la tecnología Y cuáles son Las nuevas plataformas Y cuáles son Las nuevas aplicaciones Y qué usos Les podemos dar Pero una cosa Que se nos estaba Quedando un poco atrasada A pesar de los programas De educación Y de entrenamiento Era una evolución En el mindset De las personas Respecto al uso De la tecnología Y con esto Quiero decir No nada más Aprender a hacer Marketing digital Y comunicación En medios digitales Sino a aprovecharlas Como personas Desde el punto de vista De un emprendedor Por ejemplo Pero también Desde el punto de vista De generar Y compartir Conocimiento Y también Desde el punto de vista De compartir Información De manera honesta De manera correcta De manera clara Y darle un buen Un buen uso A la tecnología Y yo creo que Cada vez más Las personas Estamos entendiendo Los riesgos De personas Que pueden hacer Un mal uso Y los grandes beneficios A personas Que hacen Un buen uso De la tecnología Definitivamente Hace 30 horas Venía conversando Con Fernanda Rocha Sobre algunos autores Clásicos Ahora ya considerados Clásicos De la cultura digital Desde un Marshall McLuhan Hasta un Manuel Castells Y todo esto Con esta gran explosión Que en los últimos 30 días O sea Llevamos 30 días De este primer mes Del 2021 Y han sucedido En estos 30 días Grandes saltos En la cultura digital El último Este gran Gamergate Que tenemos En la bolsa de valores Que ha provocado Esta explosión De la sociedad En red Que Manuel Castells Nos advertía Hace 20 años De esta potencialidad Que podía tener internet ¿Tú cómo estás viendo? Realmente La gente está entendiendo Culturalmente Ahora sí Lo que internet Significa En las vidas De las personas ¿O crees que todavía Estas primeras Expresiones masivas De la cultura digital Siguen solamente Estando En pequeñas Explosiones Y luego regresará A la normalidad ¿O crees que realmente Ya se forjó Una genética cultural Del entendimiento De internet? Yo creo que Yo creo que no Yo creo que todavía Falta mucho Para que la La vasta mayoría De las personas Lo entiendan Y realmente Se pueda Considerar Ya como Un cambio Definitivo Cultural Me parece Que hay Grupos Cada vez más Grandes Eso sí Cada vez más Importantes Que están Siguen a la punta O al frente De estos cambios Y que cada vez Los hacen más Evidentes Y cada vez más Digamos Explosivos O escandalosos Justo lo que acaba De pasar Con Wall Street Por ejemplo Y entonces Claro Hay más personas Volteando a ver Hay más personas Tratando de entender Y poco a poco Seguiremos Profundizando en eso Lo que sucede También John Es que ahora Vienen otros cambios No nada más En tema De cultura digital Centrado en La web Sino vienen otros cambios Que son mucho más Complejos También en temas Laborales En temas De cómo nos Integramos Como personas Y como profesionales Con la inteligencia Artificial Cómo nos Integramos Como personas Y como profesionales Con toda la automatización Que se está dando Y que viene cada vez Más fuerte Y que nos va a liberar De tareas Y nos va a generar Nuevas Y la pregunta es Y fíjate Curiosamente Hoy en la mañana En el desayuno Platicaba con mi hija Ella es muy pequeña Tiene 12 años Pero ya estábamos Platicando De temas Precisamente De transformación Y en algún momento Platicábamos Justo de Inteligencia artificial Y cómo hoy En las escuelas Los maestros Las maestras Y los maestros Todo el cuerpo Académico Tiene que empezar A entender Que su rol Está cambiando Y se tienen que adaptar Estos nuevos roles Y estas nuevas formas Muy muy rápida Porque Hoy por hoy Estamos tomando clases Todos a distancia Y todos virtuales Debido a la pandemia Y entonces Están las clases Por sumo Por Google En la escuela De mi hija En particular Usan toda la suite De Google Classroom Me parece sensacional Están haciendo cosas Superinteresantes Pero la realidad De las cosas Amigo Es que Poco a poco Si De manera creativa De manera creativa Y de forma humana Los docentes No se empiezan a actualizar Para hacer sus clases Mucho más relevantes E interactivas Y que enganchen mejor Pues es una labor Que pudiera ser Fácilmente reemplazada Por inteligencia artificial Y por contenidos pregrabados Uf Brutal este apunte Porque creo que hay que empezar A platicar sobre ese futuro Y de alguna manera Esta crítica va Por el tema De qué va a pasar Con el formato educativo Que tenemos el día de hoy Porque queda muy claro La relevancia que tienen Los maestros La academia En esta construcción social Pero ahora En esta colisión De tiempos Y tecnología Pues los formatos cambian Los lenguajes cambian Y no necesariamente Alguien nos está enseñando A hacerlo Creo que todo el mundo Lo está haciendo En tiempo real Con algunas hipótesis Y no necesariamente Vamos a la misma velocidad Y creo que Una niña de nueve años Que es tu hija Se está dando cuenta De ese hueco ¿No? Y sabes qué pasa También Que las personas Que lo La mayoría de las personas Que lo están usando La gente sigue queriendo Un mapa Sigue queriendo La fórmula secreta O la receta De tres pas El uso de algo Y que te digan Exactamente Qué tienes que hacer Y cómo tienes que hacer Es decir Seguimos de alguna manera Siendo Un poco Presos ¿No? De 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 ese esquema De la revolución Industrial De la línea De ensamble Donde te dicen Exactamente Paso uno Paso dos Paso tres Y lo que tienes que hacer Y hoy la realidad Es que en esta era Tenemos una libertad Mucho mayor Para poder crear Para poder innovar Para poder pensar Por nosotros mismos Y hacer Hacer otras cosas Y de verdad Hay mucha gente Incluso altos ejecutivos Que siguen pensando En que se tiene que dar La receta específica Y los pasos Uno, dos y tres Y que la gente Lo tiene que seguir Y entonces Cuando te enfrentas A una situación Como la que estamos viviendo Donde la gente Tiene que crear Tiene que actuar Tiene que tomar decisiones Tiene que improvisar Pues ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Dónde está el mapa? ¿Quién nos dice? No, es que nadie Nos había enseñado A esa improvisación Y hoy La improvisación Que es algo Que hemos platicado También en este podcast A fondo Se trata sobre La creatividad De la innovación Y hablando De ese mundo De creatividad De innovación Y un poquito Aventando la línea Del futuro Hay una línea Muy fuerte Que se está discutiendo Ahora mismo Y tiene que ver Con esto Se está creando Y esa es una pregunta Que te planteo ¿Tú cómo estás viendo esto? Se está creando Una división En donde Hay una división De clases En donde Las estrellas Los influencers Los idorus Que este concepto Es algo que Mezcla fama Con inteligencia artificial Las celebridades Van adquiriendo Cada vez más Poder Y llámalo Poder político Poder mediático Frente a la población Que no es mediáticamente Interesante O masiva En esta sociedad En red Están haciendo Personas que están Criticando a la red Misma Y van a querer Censurarla Van a querer Cerrar acceso Van a querer Filtrarla Porque lo consideran Que esta posibilidad Esta libertad De democracia Y acción Dentro de la sociedad Red Es una nueva amenaza Para este siglo XXI En esta sociedad Democrática Donde los ejércitos Son los nuevos fans ¿Tú como ves Esta postura Radical Que por un bloque Se está peleando Y van a sostener Con mucha fuerza Esta tesis Para poder regular Lo que hoy conocemos Como internet Me es difícil Opinar De ese tema Me parece Que Siempre Siempre que se trata De regular Cualquier asunto La conversación Se torna Muy muy complicada Y muy compleja Porque entonces Regulas A favor de los intereses De qué O de quién Y esa es la parte Que luego No queda Muy clara Si te puedo decir Que en lo personal Me parece Que Y quiero dejarlo Muy claro Y nos conocemos Desde hace muchos años Y yo siempre He sido Siempre Siempre me ha gustado Impulsar Estas plataformas Con las plataformas Democráticas Que nos han permitido No nada más Comunicarnos Y escuchar Y conocer personas De todos lados Aprender Y tomar información De cualquier lugar Pero también Nos han ayudado Incluso a crear Nuevos modelos De negocio Y eso me parece Que es Afortunado A más no poder Y ojalá Podamos seguir Haciendo eso Al mismo tiempo Creo que Volvemos a lo que Decíamos hace rato No hay gente Que usa para bien Las cosas Y hay personas Que la usan mal Hacen un mal uso Y me parece Que también Como Y no es Nada más Por los medios Digitales Esto es algo Que se viene Dando En la televisión Desde hace Muchos años Y hemos creado Hemos creado Como sociedad Un Una escala De valores Equivocada Me parece Donde se le ha dado Mayor Preponderancia O mayor valor A ser famoso Y ser una celebridad Que a Hacer un trabajo De impacto Y entonces De repente Tienes una generación De jóvenes Que están Empezando A abrirse al mundo Y conociendo Y viendo Y los mensajes Que reciben Es Los mensajes No son Trabaja en servicio De otros Entiende tu propósito Crea cosas Sé positivo No Los mensajes son Sácate una selfie Ve a un aeropuerto Junto a un avión Que parezca que es tu avión Privado Y sácate una selfie Hasta ver como popular Y como celebridad Y eso Vaya Genera Tiene Tiene serios Serios desventajas Serios problemas Que se está generando En ese sentido Creo que mucho está También en la En la educación Que viene desde Nuestras propias casas Y lo que nosotros Como padres Y como Como Profesionales Tenemos que hacer Y tenemos que Retornar a ese camino Donde lo importante Es una vida de impacto Lo importante Es una vida De servicio Para otros De aportar Y más allá De si eres famoso O una celebridad O no Brutal Totalmente de acuerdo Y hablando de padres Tú y yo Conocemos a los padres De internet Tim Barnesley Larry Roberts Vinton Cerf Robert Khan Imagínate que de nuevo Se vuelven a reunir En una mesa Y te mandan Un tweet Y te dicen Oye Pues vamos a sentarnos Nuevamente A rediseñar internet Que por cierto En este momento Se está generando La segunda generación De internet Exacto ¿Qué elementos De los errores Que hemos cometido Del internet Que hoy conocemos Todos Rescatarías Para esa segunda Versión Y qué elementos De plano No Y cómo tendría Que ser esta nueva red De acuerdo A este ideal Que nosotros Tenemos desde el inicio De potenciar al humano De conectarlo Con sus propósitos No lo logramos Yo creo que Si alguien pone La calificación Del internet Y cada vez Que le preguntan A alguno De los padres Cómo se siente De esta creación Todos tenemos Este sabor De que arrancó Increíble Pero luego Se masificó Y perdimos Muchos de los valores Y hoy son 100% comerciales Y hemos dejado Atrás El sentimiento Humano De colaboración Para Efraín Mindikuti Después de haber Estado de frente De muchos De estos actores Que has estado En el seno De las compañías Tecnológicas Que has estado En la acción Pura de este Crecimiento De internet ¿Qué cosas Rescatarías De lo que estamos Viviendo Y cómo podría ser Esta nueva plataforma Este nuevo internet? Wow Wow Qué buena Qué buena pregunta Qué difícil De responderla Mira Justo estaba Leyendo Hace poco Un artículo Que hablaba De justo El trabajo Que está haciendo Tim Berner Ahora De rediseño Y me pareció Súper interesante El nuevo entendimiento Que le quiere Dar Y acabas Y mencionaste Tú ahorita En la misma pregunta Mencionaste Parte de la respuesta Que es La escala de valores Y regresar A eso Y tengo que regresar El tema No es la tecnología Es El uso Que le damos Los seres humanos Me parece Que eso es Lo más importante Y es la parte Que de verdad Tendríamos que estar Poniendo Mucho Muchísimo Incapié Como Sociedad En el momento Que todos Terminamos de entender Insisto Que se trata De crear valor De servir a otros De no jalar Nada más agua Para nuestro Nuestro Pozo Y que de verdad Se trata De aprovechar Todo este acceso Maravilloso Que tenemos De tecnología Para eso Para servir a otros Creo que vamos a estar Del otro lado Me parece También que hay Una cosa Que sucede Con el desarrollo De la tecnología Y que creo Que ahora Después de Imagínate Después de 30 años O más de 30 años Están haciendo este Trabajo De redefinición Una cosa Que sucedía Y esto Literal Me acuerdo Que nos lo platicó Bint Cerf Hace ¿Qué será? Fue en 2008 Me acuerdo Si me acuerdo Ya fue 2008 2009 En una visita De Bint Cerf Acá a México Y nos estaba Platicando Tal cual Que cuando Le preguntamos Oye ¿Por qué? Siendo quien eres Te fuiste a trabajar A Google Yo trabajaba Para Google En aquel entonces Y él era el vicepresidente De No me acuerdo Qué cosa Fue hace muchos años Pero Le preguntábamos ¿No? Y entonces Él nos decía Es que a mí me encanta Ahora rodearme De gente De personas jóvenes Y de talento nuevo Y de mentes nuevas Que me están retando De nuevo Con preguntas Que en los 70s Que cuando estábamos Trabajando en esto Pues nos preguntábamos Y decíamos No, no Así se hace esto Y se acabó Y es la manera En la que siempre se ha hecho Y ahora Me están enseñando Y nuevamente Estoy diciendo Lo que decía Vint Cerf Ahora nos están enseñando Que no hay ninguna razón Por la que Aquello que pensábamos Que antes no se podía hacer No se puede hacer hoy día Y eso es un cambio Que me encanta ver Y creo que es algo Que deben de estar tomando En cuenta Hoy en todos Los procesos de cambio No hay razón Para no hacer cosas Que antes se pensaba Que no se podían hacer Eso me encanta Porque abre todo tipo De nuevos mundos A explorar Y ahí yo le creo No sé qué opinas De esto Te voy a decir algo Que pienso acá Creo que todos los creadores Que de alguna manera Estamos utilizando Las plataformas digitales Para poner nuestras creaciones Ahí No estamos tomando responsabilidad De la creación misma Déjame explico rápido Es decir Inventamos internet Vale Pero nunca le dijimos Al mundo Cómo se usaba internet Simplemente pusimos La herramienta Para el uso Comercial de las personas Social de las personas Entretenimiento De las personas Y las personas Lo usaron Hoy En esta primera generación Que nos tardamos Dos décadas y media En entenderla ¿No? Nos damos cuenta Que el experimento Es un poco atroz Un poco caótico Es como si nos Como si nunca hubiéramos visto Un auto Y de repente nos dicen Toma Súbete al auto Pero no hay reglas No te enseño a utilizarlo Y de repente Tú y yo empezamos A chocar autos Otros están corriendo Carreritas Otros están quemándolos Es decir Nadie nos enseñó A usarlo Y tener esta responsabilidad De contarnos Cómo se usaba este auto Hoy ¿Qué opinas tú Sobre esa responsabilidad? Es decir Tú cuando creas Una compañía de internet Y enseñas el potencial De esta plataforma ¿Tienes responsabilidad Ante la creación? ¿O crees que el libre mercado Necesita determinar A dónde tendría que llegar Esa creación? Bueno Fíjate que justo Si recuerdo bien Lo que leía Sobre lo que estaba Trabajando Tim Berner Es precisamente en eso En tener Establecido como un marco De No quiero decir De regulación De control tal vez O un marco De 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 acción Para que la gente Aprenda O le pueda dar Un uso mucho más Controlado Y menos abusivo En la tecnología Justo me parece Que ese es el trabajo En el que está haciendo En lo que está trabajando Tim Berner actualmente ¿Qué sucede? Es como un Es como un proceso creativo Déjame salirme De la tecnología Y hablar simplemente De De creatividad En cualquier Trabajo La creatividad Creo que hay Está muy mal entendido En el sentido Que la gente Piensa que ser creativo Es inventarse las cosas Sacarse ideas De la manga Sin disciplina Sin orden Sin metodología Y entonces Para ser creativo Simplemente tienes que ser un loco Que se le ocurran ideas Nada más Y la realidad de las cosas Es que si una persona Hoy Te da un brief La marca que sea La compañía que sea Para el reto que tú quieras No tiene que ser De marketing Y comunicación Puede ser Solucionar Los problemas De tráfico En una ciudad O puede ser Lo que tú quieras Si no te dan Un marco O un margen De acción Y no te dicen Mira Esta es como La limitante No tienes Punto de partida Para ejercer Esa creatividad Es decir Cuando tenemos Cuando nuestras opciones Son ilimitadas No sabemos Que escoger Y no sabemos Que camino tomar Por lo tanto Necesitamos siempre Un 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 Cierto margen De acción Nos Siempre Nos Enseñaron La frase Trillada De piensa Fuera de la caja Siempre Es que salte De la caja Piensa Fuera de la caja No es cierto Tenemos que pensar Adentro de la caja Porque si te sales De la caja No sabes Ni qué inventar Entonces creo que Si necesitamos Ciertos Cierta educación Y ciertos Márgenes De acción Para realmente Poder ejercer Una creatividad Positiva ¿Qué crees En la humanidad Del futuro Efra? Es decir Tu niña De nueve años Va a crecer Dentro de diez años Va a tener diecinueve Es decir Va a ser un humano Que va a decidir Qué zonas De su mente Y su cuerpo Va a potenciar Porque prácticamente Va a decidir A qué se va a dedicar Los siguientes diez años Después de que cumpla diecinueve Para ese momento Para ese momento Vamos a estar En veinte Treinta y uno Piensas que la humanidad De toda esta aventura Que estamos viviendo En esta década Va a salvarse O ves un mundo caótico Como Como padre Como papá Va a tener veintidós Tiene docentes Va a tener veintidós Como papá Tiene veintidós Como papá Como esposo Como Profesional Y como ser humano Estoy Esperanzado Iba a decir Estoy obligado A pensar Y no No estoy obligado Estoy esperanzado En pensar Que tenemos futuro Y que Vamos a reinventar Muchas cosas Y que Tenemos Hoy por hoy La oportunidad No digo que vaya a ser fácil No digo que vaya a ser rápido Pero tenemos la oportunidad De hacer todavía Cambios Importantes Que nos ayuden Cuando lleguen Esos diez años Las cosas sean Mucho mejor En otras palabras Y para oírme Muy geek Prefiero pensar En un futuro Como Star Trek Que En un futuro Como Ready Player One Hay una Hay una palabra Que culturalmente No estaba con nosotros Y hoy Ya lleva Tres o cuatro años Rondándonos a todos La palabra es Ancestro Y Nunca nos habíamos Pensado en la vida Como estos Esta generación Que creció Entendiendo la tecnología Hoy ya tenemos Generaciones Como tu hija Que ya nacieron Con la tecnología Y evidentemente El cambio cultural Que está provocando El tema es que En los siguientes Diez y veinte años Tú y yo Vamos a ser viejos Y ahora mismo Debería estar en nuestra cabeza Un plan ancestral Es decir ¿Cómo vamos a ceder Esta estafeta A estas generaciones? A nosotros No nos cedieron nada A nosotros Nos dejaron Grandes problemas A resolver Como el cambio climático Como el entendimiento De las plataformas La regulación De los datos Etcétera El acceso A la educación Etcétera El mundo Que vamos a ceder El mundo Que vamos a construir Para estas generaciones Como tu hija ¿Qué acciones Está haciendo Frank Mindicuti O dónde debería estar Sus top 5 De acciones Que toda nuestra Esta generación Debería estar Mirando Para convertirnos En una generación Que genere Un buen Un buen pase De estafeta Y le siente Las bases A las generaciones Por venir ¿Cómo convertirnos En buenos ancestros Efra? Lo que tenemos Que hacer nosotros Hoy día Es empezar A preparar ¿Cuál es? Empezar a preparar Y a vivir Desde ya ¿Cuál es la forma De vida Que queremos tener En los siguientes 10, 15, 20, 30 años? Insisto Y creo que en algún momento Habíamos conversado De esto Yo tengo 47 Voy a cumplir 47 años Esa premisa De que a los 65 Nos retiramos Eso no existe No es cierto Ninguna generación Desde la nuestra O tal vez Algunas pocas Antes que nosotros Se van a poder retirar No hay fondos Programas Seguros Sociales Que puedan aguantar A todas Estas generaciones Jubiladas Entonces tenemos Que empezar A crear Desde ahorita La forma En la que queremos vivir Eso nos abre Una oportunidad Maravillosa Porque no nada más Se trata de Asegurar nuestra Forma de vida Desde el punto De vista económico Que claro Es súper importante Y lo necesitamos hacer Pero también Es poder desarrollar Desde ahorita La forma que queremos vivir Haciendo lo que queremos hacer En los siguientes años Estamos Una persona Que yo admiro mucho Y respeto mucho Y me ha acompañado En el podcast De Entre mentores Es el doctor Diego Bernardini Y él tiene Un libro maravilloso Que se llama La segunda mitad Y él habla En la segunda mitad De cómo Cuando llegamos A nuestros 40 medios O a los 50 en adelante Realmente empezamos A vivir otra forma Otro momento de vida Que no es que se acerque Al final de nuestra vida Por el contrario Típicamente Resulta ser un poco Más larga Que la primera mitad Y un poco más disfrutable Que la primera mitad Porque empezamos a entender Muchas cosas Que antes no entendíamos Empezamos a entender Que no necesitamos La validación de otros Empezamos a entender Que no necesitamos El permiso De otros Para hacer lo que queremos Empezamos a entender Que esos valores Que poníamos Esas escalas De valores Que le asignábamos A ciertos objetos Materiales No son tan importantes Y entonces empezamos Y entonces empezamos A hacer cosas De manera muy distinta Y eso me parece Que es súper Valioso Y creo que es algo Que tenemos que enseñarle A estas generaciones Y enseñarles Que no se trata De tener el último teléfono Y que cada vez Que Apple saca Un nuevo iPhone Tenemos que correr Y comprar uno No para nada Podemos tener El mismo teléfono Durante los siguientes 10 años Y funciona exactamente igual Entonces eso es parte De lo que tenemos Que enseñar Me parece que tenemos Que enseñar Enseñarnos a nosotros Y a los demás Y a nuestros hijos También a crear valor Para otros Un poco lo que decíamos Hace rato También tenemos Que enseñarnos A que nosotros mismos Somos capaces De Somos capaces De crear Nuestras propias Fuentes de ingresos De repente Por ahí Y platicando Con un amigo en común Dani Granata Hace mucho Y es que La droga más Adictiva Es la quincena El cheque de la quincena Y si es cierto La gente tiene Pavor A separarse De De su De su trabajo Del día a día Porque todos Tenemos cuentas Que pagar Pero también Tenemos que aprender A darnos cuenta Que uno Podemos O somos capaces De generar También nuestros propios Ingresos Siempre Entendemos Cómo podemos Servir a otros Entonces Eso me parece Que también es algo Que tenemos Que entender Y muy de la mano De eso John Yo creo Y ya Creo que ya Se empieza a ver Este experimento En ciudades El otro día Estaba leyendo En un artículo Del World Business Forum Que en ciudades Como París Ya están haciendo Este experimento En el que Los desarrolladores Urbanos Lo que están haciendo Ahora Es empezar A modificar Las Las comunidades Para que Todos los servicios Queden En cierto A cierto alcance Creo que Era una cosa Así como Entre 10 20 kilómetros A la distancia Para que la gente No Eran 10 kilómetros Para que la gente No tenga Que desplazarse Más allá de eso Para poder hacer Toda su vida Y entonces ¿Qué sucede? Me parece que es súper interesante Y eso Lo platicaba con un amigo Hace muchos años Y le decía Yo creo que va a llegar Un momento En el que vamos a regresar A las comunidades Más pequeñas Y un poco A comunidades Que sean Autosuficientes De alguna manera En cierta En la provisión De ciertos servicios Pero al mismo tiempo Con la ventaja De la globalización Para poder hacer Intercambio A través de tecnología De otras cosas Y de valores Y eso nos va a permitir Me parece Llevar una vida Una vida más Más sana Una vida más Más en la vida Entrada en las personas Y menos en En estar nada más Persiguiendo Cosas materiales Me parece que eso Puede ser bien interesante Yo quiero pensar Que por ahí va Va esa situación Es lo que yo estoy tratando De Mi esposa y yo Estamos tratando De enseñarle A nuestra hija Y enseñarnos A nosotros mismos También Fantástico Llega el punto Donde te voy a hacer Cinco preguntas Rápidas Y una Muy profunda Pero primero La rápida Las preguntas Rápidas Es Contesta rápido Lo que traigas Ok ¿Te parece? Pregunta rápida Número uno ¿Qué habilidad Necesitamos desarrollar Para toda esta década? ¿Qué tecnología Deberíamos tener En nuestra agenda O en la mira? Comunicación ¿Qué libro Deberíamos leer Analizar Releer Y regresar a él Para la siguiente década Uno nada más Que estamos por vivir Bueno Sí, bueno Van los que quieras Pero el más importante Hay un libro Hay un libro Maravilloso Que creo que Todos tenemos Que leer Porque nos pone En la mente La importancia De Entendernos Como personas Y apreciarnos Como personas Y ese libro Se llama Tuesdays with Murray Los martes Con Murray Y el autor Es Mitch Albon Es un libro Maravilloso En el que Mitch Narra Los últimos días Que pasó Con su Profesor De la universidad Cuando lo reencuentra Por cierto Años después Entonces es un libro Maravilloso ¿Qué personas Deberíamos conocer A nosotros mismos? ¿Qué álbum de música Necesitaríamos escuchar? No me viene ninguno A la mente Me encanta tanto la música Y me gusta tanto de todo Que no me viene No me viene uno En particular a la mente Igual que con los libros ¿No? Este Y lo personal Es que son tantos Lo personal Algo que escucho yo Prácticamente Todas las tardes Cuando estoy trabajando O escribiendo Es Las cuatro estaciones De Vivaldi Y viene la pregunta profunda En esta Se vale pensar Se vale tomarte tiempo Y es la siguiente Imagínate que Algo sucede En esta civilización En la humanidad Y todo lo que conocíamos Por humanidad Se va Se pierde Deja de existir Los humanos Dejamos de existir Pero De manera Divina Este audio Queda salvado Y prácticamente La siguiente generación O la siguiente Gran civilización Inteligente Empieza a hacer Un estudio antropológico De entender Qué estaba pasando Con esta Idea De la humanidad Cómo éramos Y se encuentran Con esta tecnología Rudimentaria Para ellos Porque es un formato MP3 Una tecnología Que reproduce audio Y transforma El sonido En tecnología Y ondas sonoras En bits y bytes Y se van a topar Solo con un pedazo De ese audio Que es el siguiente Todos los libros Que has leído Efraín Todas las experiencias Que has vivido Toda la gente Que conociste Todos los errores Que cometiste Todo lo que lograste Entender Sobre la vida Y la raza humana Todo esto ¿Cuál sería ¿Cuál sería tu recomendación Definitiva Para esa nueva Civilización Inteligente? ¿Cuál sería Tu consejo Más grande? Probablemente Es algo que Es un error Que les quieres decir Que no cometan ¿Cuál es ese algo Que aprendimos De todo eso Que tú podrías Dejarnos Efraín Me encanta Esa pregunta Y algo que Desde hace tiempo Vengo pensando Y compartiendo Y repitiendo Mucho Tiene que ver Con comunicación Y con las expectativas Y me parece Que Gran parte Del origen De los problemas Que estamos enfrentando Hoy día Es que todos Tienen expectativas Pero nadie comunica Con claridad Y entonces A mí lo que me gustaría Decirles Es que para Que lo más Bondadoso Fíjate que importante Lo más bondadoso Que podemos hacer Por nosotros Y por los demás Es ser claros En nuestra comunicación Gracias Efraín Cuéntanos Todos los proyectos En los cuales Estás metido Déjanos Entrar a tu mundo Para las personas Que todavía No te tenían En el radar ¿En dónde estás? ¿Qué plataforma ¿Dónde podemos Encontrar y saber Más de Efraín? Buenísimo Muy bien Pues mira Me encuentran Obviamente En Twitter En Instagram Como Arroba Efraín Mendicuti En LinkedIn Como Efraín Mendicuti Mendicuti Se escribe Con una sola T Y con I latina Mi sitio Es EfraínMendicuti.com Ahí pueden encontrar El podcast De Entre mentores DLC Que también Por cierto Pueden escuchar En Audible En Spotify En Apple Podcast En Google Podcast En Google Podcast En cualquier plataforma En Stitcher En iHeart Radio La que quieran Ahí está Ahí está disponible El podcast Pero igual En Efraín Mendicuti Punto com Ahí lo encuentran Y también Ahí van a poder Encontrar Algunos Talleres Y webinars Seminarios Que estoy dando Para ayudar A personas A entender Cómo Cómo priorizar Cómo organizar Sus prioridades Cómo organizar Su año O ciertos Periodos de tiempo Para asegurarse Que están ejecutando Sus más grandes Prioridades Y que estas Están alineadas Con quienes son Como personas Y no con las prioridades De otros nada más Entonces Eso por ahí Esa es una metodología Que yo le llamo Los grandes tres Y por ahí Le pueden echar un vistazo Y los invito Ahí va a haber un webinar Al respecto El 19 de febrero También hay otro Que se llama Business Model You Donde trabajo Con las personas En ayudarles A entender Su sentido De propósito Y cómo Entonces Podemos A través de entender Nuestro sentido De propósito De propósito Compartido Entender a quienes Servimos Y cómo conectar Con esas personas Para poder Servirles Y también crear Precisamente Como lo dice el nombre Un modelo De negocio A partir De tu trabajo Y de lo que Estás haciendo Para otros Ahí me pueden encontrar Esos son los proyectos En los que estoy trabajando Además obviamente Del podcast De Entre Mentores DLC Y pues el trabajo Que me toca Tengo la fortuna De seguir haciendo Hoy por hoy Todavía Con Twitter En México La crisis que vivimos Fue provocada Por la irrelevancia Del valor Y la obsolescencia Tecnológica De nuestros líderes De compañías Potenciada Por un mundo De alta velocidad En donde la innovación Es la genética Que mueve Los engranajes Te presentamos Creativity And Innovation Leadership Una experiencia Educativa Intensiva De 16 horas Que te llevará A través de un proceso De inversión Analizar Comprender Y aplicar Las bases De la creatividad Y la innovación Pero sobre todo Te permitirá crear Y liderar Un equipo Capaz de resolver Problemas puntuales Darás vida A tu proyecto De innovación Utilizando diferentes Métodos Y técnicas Desarrolladas En Black School Para potenciar Las habilidades Necesarias Para liderar A un equipo Bajo los preceptos De creatividad E innovación Creativity And Innovation Leadership Impartido Por Fernanda Rocha Y John Black Aplicaciones abiertas Ahora mismo En la dirección Blackschool.rocks Creativity And Innovation Leadership Una experiencia Educativa De Black School ¿Qué pasaría si Vuelve Fer Tenemos de vuelta A nuestros tripulantes Y la primera Que llega Es Nancy Salazar Así que Los dejamos Con Nancy Salazar Tripulantes Estos son los mensajes De voz Que hemos recolectado En esta línea De tiempo Tripulantes Hola, hola Ya extrañaba Estar por aquí Yo soy Nancy Salazar Soy ingeniera En tecnologías De la información Y también soy Tecnóloga De corazón Soy tripulante En este chidísimo podcast Y en esta ocasión Me gustaría preguntarte ¿Habías escuchado tú Acerca del criptoarte? Si eres un no iniciado O una no iniciada En este tema Para mí está excelente Pues mi propósito De esta publicación Es ofrecerte Una introducción Rápida y fácil Acerca de este concepto Así que Ahí te va El criptoarte Es una forma De introducir La escasez Y el valor Del arte En forma digital Imagínate en tu cabecita Picasso pinta un lienzo Y lo firma Como es escaso Y único Este lienzo Vale millones Mientras tanto La misma imagen Recreada Como una impresión De arte De edición Limitada Es menos valiosa Ahora Una postal En la tienda De regalos Aún menos Y ni pensar En el sinfín De reproducciones De la imagen En internet Que se pueden obtener De manera gratuita El arte digital Es infinitamente Multiplicable Sin pérdida de calidad Y es por ello Que el criptoarte Funciona Añadiendo una firma Única E indeleble A un archivo digital Lo que se denomina Tokenización En la tecnología Blockchain Que blockchain Actúa Como un libro De contabilidad O registro Permanente Distribuido Entre muchas Computadoras En lugar De estar La información En solo Una computadora De manera Centralizada Este token No fungible Representa Un valor De escasez Para la obra De arte Asociada El poseedor Del token Puede disfrutar De ese valor O venderlo O regalarlo A otra persona Pero solo Los poseedores Del token Pueden poseer Esa obra De arte Concreta Firmada En la blockchain Aunque las copias Sin firmar Puedan circular Libremente Otro punto A destacar Es que el artista Conserva Los derechos De autor El mercado Del criptoarte Ha crecido Rápidamente Las obras De arte Tokenizadas Se negocian En criptomonedas Que pueden Convertirse En moneda Normal Como el dólar El peso Mexicano O el euro Lo que los usuarios De criptomonedas Llaman Fiat El criptoarte Está reuniendo A comunidades De artistas De todo el mundo Incluso Durante Y Tal vez A causa De la pandemia Para algunos Es la primera vez Que personas Que han hecho Arte Por su cuenta Han encontrado Una comunidad Los artistas De las criptomonedas Proceden De todo el mundo Y se comunican Y reúnen Constantemente En espacios De encuentros Virtuales Incluido Un mundo virtual Parecido a Minecraft Llamado CryptoVoxels Dedicado Por completo Al arte Este tipo De espacios Están abiertos A cualquiera Que esté dispuesto A entrar A aprender Y probar Cosas nuevas Así como tú Así como yo Las conversaciones Están surgiendo En lugares virtuales Por ejemplo Como Send Que es una Plataforma De blogs De medios Sociales Similar a Facebook Esta Plataforma También está Construida En blockchain Las conversaciones También se dan En conferencias Virtuales A través de Instagram Live De Twitch Y de Crowcats Y también En aplicaciones De mensajería Como Discord O Telegram Esta onda De criptoarte Es pionera De una nueva estética Y parece ser Un movimiento En sí mismo La gama de arte Que se mueve En este mundo Es también fascinante El espacio Atraya personas Que trabajan En el arte Generativo En la ilustración Digital En el arte Glitch En video collage En arte Que lo combinan Con inteligencia Artificial Y más recientemente También las obras De arte Realizadas Con realidad Virtual El espacio Está muy abierto A la experimentación Y es una buena Manera de ver Qué tipo de arte Está haciendo la gente Y un buen lugar Para intercambiar Habilidades Y apoyo Debo mencionarte Que hay una sensación De entusiasmo Cuando la gente Se comunica Y produce obras De arte Tal vez como El espíritu Del movimiento Dada De principios Del siglo XX Y también creo Que el criptoarte Tiene un cierto Parentesco Con los movimientos De male art Y con el movimiento De do it yourself Sign Ya que uno De sus valores Fundamentales Es democratizar La creación De arte Aunque todo esto Es emocionante Y es posible Obtener ingresos De ello No es lo más fácil De empezar Todo esto Es tan nuevo Que hay muy poca Documentación Sobre cómo comenzar O cualquier documentación Tiende a quedarse obsoleta Porque como lo sabemos La mayoría De la información Que se mueve Aquí en el ámbito Tecnológico Casi al instante Queda de manera Obsoleta Y este mundo Cambia de una manera Bastante vertiginosa Hablando en el sentido Tecnológico Así que prepárate Para ser paciente Para estar dispuesto A pedir ayudas Desconocidos Dedícate mucho tiempo A aprender Y siempre mantén Una actitud De apertura Y reciprocidad Sígueme en mis redes sociales Me encontrarás en LinkedIn En Facebook En Twitter Y en Instagram Como Nancy N. Salazar Y nos vemos En el futuro Estás escuchando Creative Talks Podcast Uf Llegamos al final De esta edición De las Creative Talks Fernanda ¿Qué episodio? Me encantó La verdad es que Cada vez creo que Nos clavamos más En los temas Me apasiona más Y pues espero Que también ustedes Lo estén disfrutando Tanto como nosotros Cuéntenos ¿Qué les parece Todo lo que estamos Platicando? Creo que ya Va siendo hora Ya llevamos Un ratito De conocernos O sea Ya pasamos Esta etapa En la que tenemos Pena Y es como Ay pues no sé Qué decir Ya pasamos eso Ya va siendo hora De que comenten Qué es lo que piensan Qué es lo que les gusta Lo que no les gusta Ya, ya por favor Ya lleguemos A ese nivel de relación Te propongo algo Vamos a llevar La relación A otro nivel Una vez que se emita Un Creative Talk Vamos a meternos A esta red social De audio A discutir Sobre los temas Que se hablaron En las Creative Talks Ah, en Clubhouse Dices Vamos a hacer un Clubhouse Del último capítulo ¿Suena bien? Suena muy bien Yo creo que Podemos ahí Comenzar a comentar Los temas Aunque tendría que ser Como a semana desfasada Una semana desfasada Primero lo escuchan Y luego ya lo discutimos Sí, por ejemplo Sale el viernes Las Creative Talks Y podríamos El martes No, yo decía Próximo viernes O sea, como el viernes En la noche Ajá Ah, va, va Y a una chelita O así, ¿no? Va, va Eso está bueno Bueno, pues ya está Como siempre Estoy muy contenta De haber estado acá Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Fernanda Rocha Y a BlackBot Ya saben Lo encuentran como BlackBotRocks Ahí recibimos Todos sus comentarios Quejas, jitomatazos O lo que sea Que quieran pasar a dejar Y a BlackSchool Lo pueden encontrar Como arroba SoyBlackSchool Que recuerden Que ya estamos A punto de iniciar Nuestro Creativity And Innovation Leadership Y nos encanta Estar en este momento Sí, por supuesto Y por supuesto Los invito A las Black Creative Intelligence Que es nuestra plataforma De contenido De suscripción Háganlo Y gracias a los que ya están Dentro de esta comunidad Los que no Se están perdiendo De contenido brutal Yo soy John Black Y me pueden encontrar En arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter Como en Instagram Pues si no hay más Que decir, Fer Nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos De creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante De habla hispana Nos escuchamos en el futuro Nos escuchamos en el futuro Más importante Más porờ Másalto Más .